¡Hola alumnos de octavo grado! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, Instituto Colivarente Gubernamental, Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 8, Probabilidad. La lección número 1, Probabilidad. Y la sección número 1, Posibilidad. Esto corresponde a la clase número 4 sobre Propiedades de la Probabilidad. Esta clase se encuentra ubicada en la página número 160 del Libro del Estudiante de Octavo Grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educatrachos. Materiales a utilizar en esta clase, Cuaderno, Lápiz, Borrador, Sacapuntas, Regla. Objetivo de esta clase. Determinar las propiedades de la probabilidad. Conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Aprendimos sobre si en un ensayo hay n posibles casos totales, donde cada uno de estos casos tiene la misma posibilidad de ocurrir, y entre estos n casos hay a casos donde ocurre el evento a, entonces la probabilidad de ocurrir el evento a es a minúscula sobre n, donde a minúscula es número de casos en lo que ocurre el evento a mayúscula y n minúscula total de posibles casos. Generalmente, para expresar la probabilidad se usan las fracciones. También se puede usar decimales y porcentajes. Solución de la tarea anterior. Ahí hemos dejado el ejercicio 1.3, que dice, Encuentre las probabilidades de los eventos A y C de la página 167. En la página 167 habíamos estudiado este evento. Se tira un dado y la opción A era que salga un número impar, la opción B que salga el punto 2, y la opción C que salga un número menor que 5. Por aquí nos piden solamente que estudiemos el caso A y el C. En el caso A, la probabilidad de que salga un número impar, o sea, el evento A. En el caso B, la probabilidad de que salga un número menor que 5, o sea, el evento C. Miremos la solución del inciso A. La probabilidad de que salga un número impar, o sea, el evento A, es 3 sextos. Simplificando que es un medio. Es decir, si yo divido 3 entre 3 me da 1 y si divido 6 entre 3 me da 2. Ambos deben dividirse por el mismo número. Como son 6 posibilidades del dado y solamente 3 números impares, hay. Entonces, por eso es 3 sextos. Hay 3 casos de salir un número impar, 1, 3 y 5. El evento A. Y esa es la solución. Miramos ahora a la solución del inciso B, que es sobre la probabilidad de que salga un número menor que 5, o sea, el evento C. ¿Qué es 4 sextos? Un número menor que 5. Ahí dice que hay 4 casos de salir un número menor que 5. O sea, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, como hay 6 posibilidades, pero solamente 4, necesitamos entonces 4 sextos. Y esta fracción podemos simplificarla, o sea, dividirla por el mismo número. En este caso sería el 2. 4 entre 2 es 2 y 6 entre 2 es 3. Es 2 tercios. ¿Qué es 4 sextos? Probabilidad para esta clase. Vamos a trabajarlo con el ejemplo 1.3, que dice, siguiendo el ejemplo 1.2, o sea, que hicimos la clase pasada, encuentre las siguientes probabilidades. El inciso A, la probabilidad de sacar una pelota que tiene color. Habíamos visto 7 colores, ¿verdad? 2 verdes y 5 amarillos. El inciso B, la probabilidad de sacar una pelota blanca. Vamos a ver, no había ninguna pelota blanca. Vamos a ver qué pasa. Solución del inciso A. Al sacar una pelota, todas las 7 pelotas tienen colores como verde y amarillo. Entonces, la probabilidad de sacar una pelota que tiene color es 7 séptimo, o sea, 1. O sea, las 7 posibilidades. Las 5 amarillas y las 2 verdes. Por lo tanto, la respuesta final es, la probabilidad de sacar una pelota con color es 1. Solución del inciso B. En la bolsa no hay ninguna pelota blanca. Entonces, la probabilidad de sacar una pelota blanca es 0 séptimo, o sea, 0. La respuesta final, la probabilidad de sacar una pelota blanca es 0. Conclusión, ¿qué aprendimos en esta clase? Aprendimos que cuando se está seguro que un evento ocurrirá, la probabilidad de ese evento es 1. Cuando se está seguro que un evento nunca ocurrirá, la probabilidad de ese evento es 0. Entonces, podemos decir que 0 es menor o igual que la probabilidad y menor o igual que 1. O sea, que toda probabilidad debe de estar entre 0 y 1. No menor que 0 y no mayor que 1. Los dos objetivos. El objetivo que decía, determinar las propiedades de la probabilidad, lo trabajamos con el ejemplo 1.3. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estar en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.4, que dice, Encuentre la probabilidad de cada uno de los siguientes eventos. Cuando se lanza una vez un dado. Inciso A, la probabilidad de salir el punto 7. Inciso B, la probabilidad de salir uno de los puntos 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Esto se va a trabajar conforme al ejemplo 1.3, que hicimos en esta clase. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.